Bienvenidos a todos, buenos días, estamos aquí en esta emisión, otra emisión más de Voz Clara. Les recuerdo el tema de este programa, tiene que ver con la participación de nuestros alumnos, nuestras alumnas en los concursos de oratoria que se llevan a cabo en el sistema de secundarias técnicas. Hoy le toca a la secundaria técnica número 17, tenemos aquí invitadas de primera línea, está con nosotros la profesora Diana Lilia Barrientos, ella es profesora de Historia, con una amplia experiencia en la preparación de estas jóvenes, en este caso jóvenes, pero ha tenido también varones, en los 10 años de concurso en los que ha participado. Bienvenida maestra. Muchas gracias, buenos días. Pues como siempre ustedes saben, tenemos la presencia de la profesora o el profesor que participa en la preparación de los concursos, preparando a los alumnos y también tenemos a los alumnos que participan. Este año les tenemos la primicia que verán en el concurso del 2014 a dos alumnas que seguramente van a cautivar su atención. Ellas son Nicole, ¿tú eres Nicole? Sí, Nicole. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Y Regina. Hola. Hola. Ambas son alumnas de tercero de secundaria del turno matutino. Y bueno, vamos a iniciar con esta entrevista y vamos a iniciar con un tema que pues es actual. A ver, vamos a ver qué tanto dominio temático tienen las alumnas de la actualidad y qué opinan con respecto a lo que ha sucedido. Tenemos que la selección mexicana, la SUL 17, acaba de pasar a la final en el Mundial de Fútbol. Creo que es en Dubái, ¿verdad? En un país árabe, en Dubái. Venciendo a Argentina 3-0. Acabo de ver en las noticias eso. Y bueno, no sé si les gusta el fútbol a ustedes. No sé si les gusta el fútbol. Pero la pregunta, de alguna manera, bueno, no voy a preguntar lo que ya todo mundo quizá vio y se va a saber en las noticias. A mí me llama la atención algo y me gustaría saber su opinión. La diferencia en los resultados entre jóvenes que han participado en la selección SUL 17 y lo que ha estado sucediendo con la selección nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta diferencia en resultados? Unas tres finales que llegan a la final. Esta es la tercera vez que llega a la SUL 17 a la final. Y pues estamos apenas a ver, vamos a saber si México llega a participar en el Mundial si vence a Nueva Zelanda. A ver, Regina, ¿qué opinas al respecto? Bueno, es que ahora lo que tienen los jóvenes es que ellos tienen una mentalidad que dicen que van a ganar. Y pues es lo que pasa. Y en cambio con la selección, no sé cómo entrenen, no sé cómo sea su mentalidad. Pero yo supongo que con los nervios dicen, no, es que la voy a fallar, la voy a fallar, la voy a fallar. Y pues la fallan. Ya. Y entonces lo que pasa es que cada entrenador tiene su mentalidad diferente. No los entrenan, tú di que vas a ganar y vas a ganar. Y otras tienen una mentalidad diciendo, es que voy a perder, voy a, va a pasar esto, va a pasar aquello y no se confían. Entonces, un factor muy importante para llevar a que en cualquier actividad, en este caso en el deporte, en el fútbol, que pueda hacer la diferencia entre un triunfo y un fracaso tiene que ver con la mentalidad, con esta mentalidad de triunfador. Exacto. Que tú ves que en el entrenamiento con los jóvenes de la sub-17 está permanentemente abordándose en el entrenamiento. Hay un cambio de mentalidad. Más que nada. Tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver también con una juventud de alguna manera mexicanos que se la creen más. Pues yo supongo que un poco de ambos. De ambas. De ambos. Porque unos están, como dice usted, lo de la tradición mexicana y todo eso, y otros es el entrenamiento. Perfecto. Depende de cómo cada quien entren. Ok. Nicole, ¿tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que es diferente la forma, bueno, es diferente mi forma de pensar, ya que pienso que nuestros jugadores de la sub-17 están conformando realmente un equipo. Realmente se sienten en México y juegan por México. Cuando nuestros jugadores de la selección, cada uno ya se siente parte de otro equipo, porque tienen diferentes lugares, ¿no? Piensan que al salir el juego tienen que dar su cara y decir, no, pues yo soy el mejor de todo el grupo. Cuando no es así, deberían de conformarse y volver a ser un equipo. Porque esto está haciendo que cada quien quiera destacar y no jueguen como tal, como un equipo. Y así hace que no ganen. Que digan, si no me pasas la pelota, entonces, pues te la quedas tú, pero yo ya no me voy a mover de aquí. Voy a poner mi sonrisa y ahí haces tu juego por ti mismo. Cuando los de la sub-17 se conforman, hacen un equipo y esto está haciendo que hagan logros, que puedan llegar más allá. Bueno, interesante los argumentos de cada uno. Creo que ambas dan algún punto de referencia valioso con respecto al análisis que plantean. En el caso también de Nicole, bueno, de alguna manera nos invita a pensar en esta diferencia de lo que sucede con grupos o jóvenes que tienen un espíritu de participar por su país, de conformar un equipo, de luchar. Y la diferencia con toda esta maquinaria futbolera, de alguna manera, en donde viene ya la cuestión del dinero, en donde viene cuestión individualista, en bien en las figuras, están interesados en la participación en equipos en donde puedan ser financiados y esta carencia también de un trabajo en equipo que les ayude de alguna manera a apostarle a una camiseta en común, es lo que planteas de alguna manera, Nicole. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues hay opiniones argumentadas de parte de nuestras dos invitadas que, bueno, ustedes lo están viendo, estamos improvisando un tema y hay posibilidades también de la construcción y de responder al tema, ¿no? Es decir, se ganaron su lugar para participar en los futuros concursos, no nada más por sus capacidades, que seguramente ahorita invitaría a la maestra que nos comparta ellas, sino también, pues, por la posibilidad de improvisar temas y de responder ante ellos, ante la Cámara. ¿Cómo ha sido, maestra Diana, la selección de, en este caso, Nicole y Regina, pero también de manera general? ¿Qué es lo que ustedes, de alguna manera, valoran para que ellas puedan ser candidatas o puedan ser candidatos para un concurso a nivel distrital? Bueno, buenos días. Es muy difícil a veces seleccionar tan rápido de tantos alumnos que tenemos, pero las cualidades yo creo que ellas las demuestran porque tienen interés. Independientemente de eso, se nota también o se valora junto con apoyo de la maestra de español o de los maestros de español, otras características como son su dicción, su desenvolvimiento sobre todo, y el interés que ellos tienen en participar en algo que a ellos les preocupa, pero aquí les damos la capacidad de que ellos puedan decidir y ellos puedan pensar y analizar por sí solos. Y solamente los orientamos, ¿no? Sus discursos los construyen ellos, pero no saliéndose de la temática que nos están requiriendo a nosotros. Entonces, eso les da a ellos la facilidad de leer, argumentar, pensar, y bueno, que ellos vayan viendo que tienen un criterio que formarse. Y eso les hace que después puedan tener libertad de opinar en varios otros aspectos. Ok, entonces, algo que marca una diferencia con respecto a anteriores concursos y ahora de alguna manera, ¿cuáles son como las reglas en estos concursos? Es que los alumnos construyen el discurso. Así es. Y ellos lo hacen con el apoyo de ustedes. Y eso marca una diferencia en qué tanto pueden ellos interpretar, darle un sentido. Tiene que ver también con el interés de ellos, ¿no? De contar algo. Sobre todo porque yo creo que con los tiempos, después de tantos años que yo he trabajado en oratoria, la flexibilidad ha sido un poco mayor. Antes eran muy rígidos y no se debía uno de salir del contexto que ellos marcaban, ¿no? Y lo quiero así y así es. Y ahora no. O sea, la oratoria libre, que es una modalidad que se ha incluido ahora, les da a los alumnos la oportunidad de construir para que ellos sean los que quieren dar a conocer la historia, sobre todo del personaje o del tema que están tratando. Y la oratoria en el sentido de Benito Juárez, bueno, sí es un poquito más lineal, pero también ellos son los que aportan el contexto de estos discursos. Solamente se cuida mucho la cuestión de la redacción, el tiempo que se va a manejar y bueno, obviamente lo que se quiere dar a conocer, ¿no? De acuerdo. Porque no debe ser agresivo, sino si deben de ellos valorar lo que van a dar a conocer. Es en ese sentido el discurso ahora. ¡Guau! Pues hay como que diferentes factores que tomar en cuenta para poder concursar, ¿no? No es nada más decir el discurso, es establecer una estrategia, es medir los tiempos, es el trabajo de la confianza, es su dicción, es su seguridad personal, es la capacidad de transmitir sensaciones, es su capacidad de concentración, su retención. Son como muchas cuestiones importantes, pero que de alguna manera también les permite potencializar su desarrollo personal, ¿no? Sobre todo colabora a su desarrollo y las habilidades que ellas van teniendo, bueno, creo que es un concurso que les permite sacarlas más todavía, ¿no? Tengo, por ejemplo, Regina, es una de las niñas que les gusta estar hablando constantemente, improvisa muchas cosas, pero sirve como que de relajante también para la otra niña, que de repente se le olvida y entre las dos forman como que un conjuntito, que bueno, entre las dos se están motivando constantemente, ¿no? Y todos los concursos que hay, también he participado en los de declamación, siempre ayuda mucho el que una desarrolle una habilidad y otra, otra, y se arme un conjunto y entonces eso las empuja a ser cada vez mejores en lo que ellas quieren ser, ¿no? Hagamos esta conexión, acaban de ellas responder con respecto a la sub-17, que uno la mentalidad positiva y la otra el trabajo en equipo, y lo estamos viendo acá como una posibilidad. Tienen puesta la camiseta para participar por su secundaria, la secundaria técnica número 17, que les envía un cordial saludo su directora, la doctora María de Lourdes Escobar Martínez, las está viendo y las saluda. Muchas, bienvenida maestra a esta emisión y muy buenos días. Están poniéndose la camiseta estas alumnas, por la 17 y la mentalidad positiva. Aprovecho para darles las felicitaciones que estamos recibiendo, ¿sí las ven? ¿sí las ven? La secundaria técnica 77, fíjense que, bueno, retoma el tema del mundial y dice, viva, viva, vamos a la final. Claro que vamos a la final, después de que ganó Argentina, por supuesto que vamos a la final, y por supuesto que estas chicas de la 17 harán un excelente papel en los concursos de marzo, abril del año que entra. La 17 también está emocionada y su escuela, dice, bravo, qué grande eres México, nuestro México bonito. Bueno, estamos, este espíritu nacionalista, ¿verdad? Y ahora con el tema de Benito Juárez, que una de ellas va a participar el año que entra, pues cerramos esta cuestión de nuestro nacionalismo. La 84, saludos y abrazos fraternales a los compas de la secundaria técnica 17. Gracias. ¿Tiene amigos usted? Bueno, el director. Está hablando de compas, no está utilizando cualquier frase, dice compas. Y la maestra que da historia, Ofelia. Ofelia, le mandamos un saludo también a la maestra Ofelia. Qué bonita palabra la de compas porque habla de una cuestión de fraternidad, porque esa es el espíritu de secundarias técnicas. Somos escuelas hermanas y precisamente este programa tiende a eso, a unirnos a pesar de las distancias. Y están conectadas porque las está viendo la escuela 56, la 105, la 5, la 104, la 17, bueno, seguramente toda la escuela las está viendo, la 18, la 30, la 38, la 53, la 63, la 65, déjenme tomar aire, la 84, la 86, la 96, la 98, la 75, la 77, y la 78. A todas ustedes, bellas escuelas, les mandamos un cordial saludo de parte de el equipo de GEST TV, ¿sí lo dije bien? Bueno, gracias, después de 10, 20 veces que me equivoco y de parte de la 17 también. Muy bien, pues antes de hacerles más preguntas y de saber más de ustedes, quiero escucharlas. A ver, ¿quién participa para Benito Juárez? Benito Juárez. Es Regina. Regina. ¿Y tú participas para Oratoria Libre? Oratoria Libre. No, pues, vamos a ver, vamos a ver qué tal viene ese discurso. ¿Te avientas, Regina, tú primero? Órale, vamos a escucharla, ahí va. Sí, sí, sí. Hoy quiero hablar del hombre, no del mito. Más allá de los monumentos, de los homenajes, de las medallas, de los honores, de los discursos y de tantos y tantos libros, está un espíritu libre, sereno, luminoso, cuyas ideas siguen siendo guía en nuestra generación. Si alguien demostró la importancia de una buena educación que le dé la oportunidad al ciudadano pobre y desprotegido, fue precisamente Benito Juárez. Su historia personal es la mejor prueba de que por humilde que seas, puedes transformar tu vida y aspirar a grandes logros. Por eso, como funcionario público, siempre mostró un propósito muy claro de que en nuestro país hubiera un sistema de educación pública donde no tuviera nada que ver la iglesia, y que le dieran la oportunidad de estudiar a cualquier niño o joven mexicano sin importar su origen racial, su condición socioeconómica ni su religión o creencias familiares. Por su formación como abogado, desde muy temprano, comprendió la importancia de tener leyes justas y hacer que se cumplan. Para Juárez, actuar dentro de la ley era una norma de conducta que estaba dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias. Desde que era diputado, impulsó leyes que favorecieran a los desposeídos. Por eso, suprimió los privilegios del ejército y del clero. La separación de los asuntos de la iglesia y del Estado fue otra de sus preocupaciones. Gracias a eso, ahora tenemos la garantía de que al nacer seremos registrados ante un juez como ciudadanos mexicanos, y lo mismo pasa con el matrimonio y el fallecimiento. Estos documentos, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el acta de defunción, entre otros, nos garantizan nuestros derechos plenos como ciudadanos. La fortaleza de sus ideas y de su voluntad las puso al servicio de la patria en momentos muy difíciles. La estatura moral e intelectual de Juárez se mide en relación a las adversidades que superó desde pequeño con serenidad, con entereza y con una fe absoluta en la fuerza de la razón y del derecho. Por eso venció a un imperio y por eso lo vemos como a un gigante en nuestra historia. Sin duda alguna, su actuación más destacada fue como presidente de la república. Dejó grabada para la posteridad una brillante página escrita con letras de oro en la historia. Mantuvo la dignidad de un gobierno democrático en medio de persecuciones y batallas. Defendió la soberanía nacional frente a un enemigo muy poderoso que intentó imponer a un príncipe extranjero bajo las órdenes de una potencia europea. Pero sobre todo nos dio una lección de dignidad, de entereza y de profundo amor por su país. Si en estos días gobierno y ciudadanos supiéramos aplicar en el cumplimiento de nuestras responsabilidades las virtudes mostradas por Benito Juárez, sin duda alguna nuestra patria tendría la esperanza de un futuro libre y digno. Es todo mi discurso. ¡Bravo! ¡Bravo! El público también puede aplaudir por acá. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Regina, ¿has estudiado el concurso al que te vas a enfrentar? Sí, más que nada. ¿Qué vas a hacer en el concurso? Voy a llegar, voy a parar y voy a enfrentarme a los jueces como llegue. Muy bien. ¿En qué consiste el concurso? Más que nada en convencer a la gente de que Juárez, bueno, Benito Juárez hizo todo eso. Hizo todo eso. Que seguramente lo hizo, claro. Sí, lo hizo. Pero estás contando tu versión. Mi versión de la historia de Benito Juárez. Me platicaban ambas antes de entrar a cámara que este concurso de alguna manera tiene su especificidad. Se elaboran, a ver maestras si gustas apoyarnos en esto, tres discursos. Sí, para el concurso de Benito Juárez, bueno, hay tres. Oratoria tiene oratoria normal que le llaman, oratoria libre y el certamen de Benito Juárez. Pero en particular el de Benito Juárez tiene que ser bajo ciertas reglas. Dan, por ejemplo, de Benito Juárez vida y obra, Constitución de 1857 y, bueno, dan leyes de reforma. Y se tiene que elaborar un discurso de cada uno de esos temas. Y se tienen que aprender los chicos los tres discursos. El día que es el concurso se lleva a cabo un sorteo. Y ese sorteo tiene que ver con el lugar que le corresponde pasar a los niños, por ejemplo. Y después de eso los jueces deciden qué discurso tienen que decir. Por eso se tienen que aprender los tres. Y ya si llegan a pasar a la siguiente fase entonces tienen que improvisar un discurso con lo mismo de los otros que contienen, de los otros dos que quedan. Eso requiere de los niños precisamente mucha retención de memoria pero también la facilidad de la improvisación de la palabra. Muy bien. Entonces son dos fases. La primera de ellas está relacionada con que tienen que aprenderse tres discursos elaborados por ellos con el apoyo de sus profesores. Ahí en el concurso les dicen los jueces cuál de esos tres van a participar. Tienen que estar preparados para los tres. Si pasan a la siguiente fase tienen que improvisar un nuevo discurso de los tres que ya habían elaborado. Y seguramente si ustedes de alguna manera conocen ese mecanismo y entrenan en eso podrán tener unos muy buenos resultados como seguramente las veremos en unos meses a Regina y a Nicole. Muy bien. Muy bien. Muy interesante maestro el concurso y lo que expone con respecto a cómo es el proceso. Vamos a escuchar ahora a Nicole. Ella va a participar en tema libre. De alguna manera hay otra dinámica que después de esto vamos a invitar a la profesora que nos comparta cómo es la dinámica del concurso y vamos a dar pipa a escuchar a nuestra amiga Nicole. ¿Quieres aplausos para que te... ¡Aplausos! ¡Bravo! Muy bien. Muy bien Nicole. Adelante. Vida y obra de Benito Juárez. Benito Juárez nace el 21 de marzo de 1806. Es un niño indígena que queda huérfano a la corte de tres años. Él, después de un poco tiempo, queda bajo la tutela de su tío Bernardino, quien lo ayuda en las labores del campo y además le enseña a hablar el castellano, que fue importante para su educación, ya que a los 12 años decide huir e ir al centro de Oaxaca para continuar con sus estudios. Cuando está en Oaxaca se hace amigo de un sacerdote quien lo impulsa a seguir con su carrera, entrando así al Instituto de las Artes y Ciencias de Oaxaca, donde logra su licenciatura además de seguir con diferentes cátedras. Esto hace que después de un tiempo dé mismas clases en ese instituto. después de esto se une a un congreso el cual apoya en el plan de Ayutla para destituir al que era el actual presidente. Cuando lo destituyen queda Ignacio Confort en su lugar, pero este no cumple con los ideales liberalistas. Así queda entonces Benito Juárez como presidente. pero es cuando los liberales y los conservadores deciden que no están de acuerdo y se crea la famosa guerra de reforma donde los conservadores querían seguir regidos por la iglesia pero los liberales querían estar de acuerdo con la democracia que implementaba Benito Juárez. Es así cuando Benito Juárez decide huir a Veracruz y en Veracruz empieza a crear las famosas leyes de reforma donde separa el pueblo de la iglesia y es entonces cuando los conservadores prefieren tener a alguien que los rija de una forma con la iglesia y traen a Maximiliano de Habsburgo. en esta guerra muere fusilado y es cuando regresa Benito Juárez a la presidencia al regresar Benito Juárez a la presidencia crea lo que es la constitución y así separa el estado de la iglesia al separar al estado de la iglesia nos damos cuenta que él busca una reforma en la cual la iglesia no tenga poder ante los individuos y la educación pueda ser libre y no tenga que ver con tener ideales sobre Cristo. Gracias a esto hoy en día podemos ser educados de una manera distinta y así es como hoy creo y estoy de acuerdo que no debemos de regresar a tiempos antiguos donde solamente nos vemos oprimidos por un pueblo distinto donde nos convertimos en liberales y conservadores ya que creemos en diferentes etapas o consecuencias pero es así cuando nos damos cuenta que además de todo esto en nuestro nombrado Benemérito de las Américas también tuvo distintas disputas ya que Porfirio Díaz quiso quitarlo del poder Benito Juárez solamente fue quitado del poder cuando después de la muerte de su esposa dejó de pensar tanto en su pueblo y pensó más en ella después de esto muere en 1872 pero su muerte no es en vano ya que de nosotros depende seguir con sus ideales liberalistas o quedarnos como conservadores Bravo Bravo muchas gracias Nicole muchas gracias Nicole a grandes rasgos ¿cómo es el concurso del tema libre? ¿cómo participan? Bueno aparte de que está un poco nerviosa el tema libre le permite improvisar también tiene ella por ejemplo el título de Benito Juárez Vida y Obra pero dentro de ese tema puede involucrar lo que son las leyes de reforma la constitución todo lo que engloba el periodo por ejemplo de Benito Juárez pero la facilidad que tiene es que no tiene una rigidez en su discurso sino que ella puede improvisar con los hechos o acontecimientos que ella vaya recordando comúnmente se pide que se involucren cosas que se ven en clase y entonces ella tiene que retomar y ahí no hay como en el otro que si con una palabra que se les olvide hasta ahí llegaron entonces la facilidad que ella tiene de más lectura de más investigación le permite a ella tener un poquito más de facilidad para poder improvisar y la ventaja es que los jueces no leen los discursos el tema libre nada más es pararse ella y decir de lo que va a hablar pero no hay un documento escrito entonces a diferencia del otro en el otro si se está leyendo conforme ella lo está diciendo pero en el libre no en el libre se paran y solamente me tiene que convencer a través de lo que me está diciendo atraparme y eso es más que suficiente esa es la diferencia que hay entre uno y otro bueno pues yo me agrego a las felicitaciones que están haciendo las escuelas secundarias técnicas a su trabajo maestra gracias como se da cuenta uno cuando alguien tiene experiencia sabe lo que está hablando está argumentando tiene sensibilidad y hay una conducción de un trabajo en equipo de muchos años este es el trabajo que refleja el triunfo no el triunfo nada más en la presentación en un concurso sino la formación el aspecto formativo que implica esto y que la maestra de alguna manera lo ha tocado me uno a las felicitaciones de la secundaria técnica dos diecisiete saludos a la maestra toda la comunidad de la secundaria técnica los está viendo gulp gulp no sé cómo serán serán ochocientos o novecientos pero los están viendo que bueno que me enteré mil ah bueno hay mil que los están viendo que bueno que me enteré este después la treinta le dice excelente profesora se nota su experiencia gracias y me uno a esa felicitación seguimos con la fama de la maestra saludos a la maestra Diana de parte del profesor Arturo Castro de la técnica diecisiete muchas gracias como quieren a sus profesores se une la cincuenta y seis son muy importantes los comentarios de la profesora Diana y felicidades por su dedicación la sesenta y cinco se une felicidades maestra Diana muy bien la setenta y cinco nosotros también las saludamos las saludamos y las felicitamos gracias yo creo que sí eso es el trabajo es el trabajo permanente y bueno hay gente que se quedó picado con el tema de la selección creo que ya de alguna manera lo abordaron muy bien las alumnas dicen ya que estamos hablando del tema que les falta a la selección mayor para tener el éxito de la sub de los de la sub y la de la noventa y seis contesta trabajo en equipo como lo conformamos en las técnicas y la setenta y siete felicita a esta chica Nicole porque dice bien dicho Nicole de tu respuesta que diste con respecto a la selección y a la sub ya lo de alguna manera lo respondieron bueno aquí hay más felicitaciones pero tengo poco tiempo este que me felicitan ahorita les digo la felicitación muchas gracias a la ochenta y cuatro pero tengo dos puntos que quiero abordar antes de que el tiempo es oro nuestros promocionales nuestros comerciales nuestros invitados pero vamos a terminar esto dos preguntas dos con ustedes quiero comentarles comentarles y además a ver si todavía tenemos lo planeado de una cantadita ya no bueno la cantadita va a ser para otro momento para el segundo programa ¿cuáles son las cualidades y cuáles son los puntos que necesitan ustedes trabajar? ¿cuáles son las potencialidades que ustedes tienen para el concurso? específicamente pero bueno en general porque también es general y cuáles son las áreas en las que es necesario trabajar para que hagan un buen trabajo para el siguiente concurso a ver ¿quién de las dos quiere responder? bueno pues la verdad creo que los nervios suelen comer a las personas vivas uno piensa que no los tiene y en ciertos momentos llegan salen del estómago y entonces te empiezan a comer pero creo que además de esto también la forma de ser de cada persona suele definir ¿no? define si puedes tener las características como son el hablar ante un público a pesar de los nervios seguir diciendo las palabras tener una fluidez hablar correctamente saber el tema y envolver a las personas con el mismo bueno no nada más son buenas oradoras son chicas muy inteligentes bien muchas gracias Nicole pues más que nada los nervios en la oratoria serían pues cuando ves a los ojos de los jueces tú tienes que tener en el escenario un punto en el cual no tienes que dejar de ver porque ya sería como tu punto débil o sea que ya no tienes ni siquiera que voltear otro punto importante de la oratoria es ya no te tienes que desplazar de tu lugar tienes que quedarte quieto y lo único que tienes que mover son las manos otra cosa sería abrir bien la boca y hablar fuerte porque la oratoria no se trata de gritar ni mucho menos y como no tiene micrófono lo más importante es hablar fuerte de alguna manera bueno pues chicas asertivas chicas inteligentes como es la juventud de secundarias técnicas que orgullo tener gente aquí que orgullo que podamos contribuir y presentar y que conozcan el talento y que además porque somos vistos por no nada más secundarias técnicas incluso por otros países seguramente estos rostros los veremos en un tiempo siendo líderes como de alguna manera lo he escuchado en este programa voy a tenemos poco tiempo no quiero irme sin que escuchen las felicitaciones y saludar a la gente que nos está viendo la secundaria técnica 84 dice decía José Martí trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra enhorabuena a la alumna oradora la 77 y para improvisar se necesita mucho conocimiento de cualquier tema mis respetos y dominan no lo lo vieron en el fútbol la 17 bueno también es famosa la Nicole en la 17 es una alumna muy conocida en la comunidad de la secundaria técnica 17 y es una excelente alumna la 96 vida y obra de la humildad excelente programa gracias la 104 la admiración por el personaje es un terreno fértil para la fluidez de las ideas y palabras qué bonito la secundaria técnica 96 la 17 la 77 bravo muy bien bueno están muy contentos bravo faltan dos bueno faltan siete la 30 felicidades en verdad son unas master chicas muy bien la 84 un saludo a mi querido maestro Marli sorprendido por tus cualidades histriónicas saludos de la técnica 84 de parte de Francisco Saucedo maestro Francisco un honor gracias la 30 saludos profesora porque se ve su trabajo del día a día muy bien mil aplausos para usted gracias bueno aquí ya dieron las alumnas contribuyen a los mil la 75 muy bien la 17 y la 56 bueno la 17 está fabilada bravo felicidades y aplausos y bueno la 77 terminamos plap 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 muy bien bien pues hemos terminado es breve esperamos volverlas a invitarnos quedamos en el tintero porque además déjenme decirles que ya no quiso cantar Regina bueno no perdón improvisamos cierran ustedes hacen el cierre por favor técnicos va a cantar y cierren el programa yo me despido con ustedes pero si me gustaría que la escucharan si quieres Regina o no ok no importa lo hacen el corte cuando no bueno lo dejamos para la siguiente porque Regina necesita prepararse entonces hacemos otro programa con canto les parece invitamos a Regina hasta luego gracias a todos nos vemos la semana que entra un abrazo gracias bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!